¡Hola! ¿Qué tal? Somos sus amigos, Los Dandys de Navarro. Para invitarlos este viernes 8 de septiembre a partir de la 1 de la mañana en la parroquia de Santa María Jajalpa, Estado de México. Acompáñanos a festejar la Natividad de María. Invita a la agrupación Las Abuelas. ¡No falten! Somos sus amigos, Los Dandys de Navarro. ¡Suscríbete al canal!